El radical giro de David Teleki, el abogado de Nicolás Petro a uno de los críticos de su padre Gustavo Petro. El letrado a través de sus redes sociales ha arremetido contra el presidente de la república, en especial por la presión que estaría ejerciendo contra la Corte Suprema de Justicia por la escogencia del nuevo fiscal general. David Teleki, recordado por haber sido el abogado de Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente de la república Gustavo Petro Urrego, que afronta un juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ahora es protagonista en las redes sociales por sus duras críticas al gobierno nacional. Así se puede apreciar en su perfil de equis, en el que se ha dedicado a lanzar toda clase de acusaciones en contra del jefe de estado. Teleki, que luego de la captura efectuada por parte de efectivo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI a Petro Burgos el 29 de julio de 2023, asumió su defensa en las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. Se ha dedicado a resear en sus críticas al primer mandatario, lo que sin duda ahora llama su atención, pues hasta el primero de septiembre tuvo a su cargo la defensa del primogénito de Petro Urrego, cuando se confirmó que no continuaría con ese caso. Le deseo la mejor de las suertes, cualquiera que sea el camino elegido o su estrategia defensiva. Tengo la esperanza de una solución pronta y efectiva a su problema jurídico, manifestó el abogado en un comunicado de prensa con el que empezó a especularse en su momento con lo que sería el viraje en la estrategia del exdiputado del Atlántico. Que pasó de manifestar su intención de colaborar con la Fiscalía en su caso, el 1 de agosto, a reversar su decisión el 25 de septiembre. De hecho, en su momento fue el abogado el que ayudó a gestionar ante el fiscal Mario Burgos la opción de que en digo el presidente se acogiera a un principio de oportunidad ante el organismo y así buscar beneficios. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino, dijo en su momento Petro Burgos. David Teleki y sus fuertes críticas a Gustavo Petro. En su perfil, arroba davidteleki1, en el que se describe como un abogado penalista, columnista, hincha y socio del Club Argentino Independiente y miembro de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, y en el que lo siguen 4.157 usuarios, tené que a diario emite toda clase de señalamientos contra Petro y su gobierno, e incluso ha hecho énfasis en el proceso de escogencia de la nueva Fiscal General de la Nación, a cargo de la Corte Suprema. Una de las más recientes publicaciones es la que habla de lo que, para él, sería el interés del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de que se escoja pronto él o la representante de Francisco Barbosa, y salió en respuesta a lo dicho por Petro Urrego, que hablaba de la necesidad de que recuperaran la esencia con una pronta elección de fiscal, de la terna que integran Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo Garzón. Seamos claros, el ELN es el que quiere comprenura fiscal. ¿Esa es la decencia que buscan? ¿Ese es el apán y la presión a la Corte Suprema? ¿Ahora sí entienden el peligro a las instituciones? Comentó Teleki. La guerrilla tiene apán. Ya pelaron el cobre. Petro no tiene de otra que mandar a la turba y sus servidores públicos a presionar a la Corte Suprema. ¿Aún alguien piensa que la democracia no está en juego? Agregó la abogada. A su vez, en otro de sus últimos mensajes emitidos en 14 de febrero, Teleki lanzó duros dardos contra el Congreso de la República, al que señaló de estar a la venta de los intereses del gobierno. Si tuviéramos un parlamento serio y no a la venta, ya le habrían echado a la turba violenta para presionarlo. El obstáculo de todo tirano ha sido a la Corte Suprema y por eso la atacan. Cuando no la han quemado, la han amenazado o cercado. Hay que protegerla, expresó. Además, el 13 de febrero calificó de dementes a algunos de los integrantes del gabinete de Petro, entre ellos la ministra de Agricultura. Luego de sus polémicas declaraciones en contra de la normatividad que prohibió la caza de tiburones y cuando habló de que era una medida tomada por Jófis y Gomelos. Realmente, esta gente del gobierno está demente. Además, el nivel de ignorancia, resentimiento, adoctrinamiento, delirio y desvergüenza es patológico y patético", aseguró Teleki. De esta forma, Teleki ha manifestado su descontento por el proceder del gobierno, luego de desmarcarse en cualquier vínculo contractual y personal con Nicolás Petro, al que en su momento le deseó éxito en su proceso. Y con comentarios cada vez más radicales, se ha empeñado en denunciar en sus redes no solo las actuaciones del presidente, sino que también ha protagonizado algunos enfrentamientos con personajes afines al mandatario, como el abogado Miguel Ángel de Riel.